Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión le daremos un repasón a los datos más interesantes que ha tenido Westlemania, pues bueno, sean bienvenidos a estas estadísticas curiosas sobre Westlemania. Eventualmente, he indagado en varios artículos del tema y traté de conseguirles las más interesantes, porque hay muchas, pero la mayoría de ellas no son así como que demasiado sustanciosas, y pues, bueno, acá les traigo lo mejor que me pude topar en artículos, páginas, y demás lados. Empecemos con las curiosidades. Empezamos con el récord de asistencia, que lo posee Westlemania 32 es decir este último realizado. Según los informes oficiales este último Westlemania contó con un público asistente de más de 100.000 personas viendo el evento en vivo. Sin embargo, mucho se especula que WWE infló las cifras por no llenarlo realmente, y que el público real eran unas 80.000 personas solamente, insuficientes que serían para romper el récord que tuvo Westlemania 3 con más de 93.000 almas en el estadio. El enterrador posee varios récords en Westlemania, el primero de ellos, es el mayor participante del evento, ya que ha estado en 24 emisiones del evento, y solo se ha perdido 2 Westlemanias a los largo de su carrera. Su competidor más cercano en participación es Triple H que este año llegó a 20. Por su lado, otra racha que tiene de momento además de la ya quebrantada racha de victorias, es el del luchador con más apariciones constantes, y es que desde Westlemania 17 Taker no se ha perdido el magno evento hasta la fecha, contando con 16 apariciones consecutivas. La racha de Taker es legendaria aún ya rota, ya que son 23 victorias y apenas una derrota. Sin embargo, existe la antiracha, es decir, la mayor racha de derrotas de este evento, y corresponde a Tito Santana con 7 derrotas en el magno evento de los Magman. Hulk Hogan y Triple H comparten uno de los mayores récords de Westlemania, al haber estelarizado Westlemania más veces, empatados ambos en 7 participaciones estrella. La lucha más larga de Westlemania no puede ser otra que el hombre de acero de Shawn Michaels y Bret Hart con una hora y dos minutos de duración. Del otro lado de la tortilla, Eric Rowan ya forma parte de las listas de récords al tener la lucha más corta de Westlemania, siendo la roca contra este y durando apenas 6 segundos contra el campeón del pueblo. Esto desbanca a la lucha de Chavo Guerrero y Keining como la más corta del gran evento. El estado de California es el más elegido por la empresa para llevar a cabo su evento, ya que de los 32 Westlemanias, 7 se han realizado en esta ciudad. John Cena y Hulk Hogan comparten también un récord, y es el engalane del evento central de forma consecutiva. Ambos luchadores en sus respectivas épocas engalanaron 3 Westlemanias de forma consecutiva. John Cena lo hizo en Westlemania 27, 28 y 29. Por su lado Hulk Hogan engalando Westlemania 5, 6 y 7. Curiosamente también, si Roman Reigns está en el evento central de Westlemania 33, también se uniría en empate a este récord. El evento central más corto de Westlemania es Yokozuna contra Hulk Hogan y su dinero en el banco imaginario, durando 9 segundos el combate. Se considera por los analistas más profundos de wrestling, que este es el peor Westlemania de todos. Por último, Westlemania ha tenido 3 luchas de infierno en la celda, y en cada una de ellas el ganador de la misma no tiene otro nombre que el Undertaker. Pues bueno, esas son algunas estadísticas curiosas de Westlemania. Rau está a punto de celebrar Hell in a Cell, si quieres que haga un video similar de esta estructura demoníaca, o de cualquier otro evento o estipulación de la empresa, no dudes en pedirlo. De momento yo me despido, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click acá.